¡Gracias! Con flores, con canciones, no les falles Que no haya una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Tomadita, sola, 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 sola Abajo, 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 abajo Al suelo, al suelo Venga, Tomadita Y donde están por ahí los luna mieleros, compadre Miren, me rocheando amor aquí en las aguas de Xochimilco, compadritos Y ven ese beso Ven ese besito, compadre, como si fuese la primera vez Y ahí hay comido un montón de chapulines Eso, compadre, felicidades Ahora sí, ya me cansé de hablar Vamos con este bonito tema que se llama El muchacho alegre Hasta luego, vi a Cancún Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco contando Con mi botella de vino Y mi barocho jugando Y yo le cantamos y le hacemos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!